hola bienvenidos a la nube de juan y lp mi nombre es juan y hoy vengo con unas cómplitas de sephora no hay mejor regalito que el que te haces tú misma y me acaba de llegar así que vamos a ver lo que hay una de las cosas que tengo que decir es que en el anterior pedido me vino porque yo siempre suelo pedir estas cajitas de regalo puesto que me gusta guardar brochas o algunas cositas dentro y la anterior me vino completamente despegado y la tuve que tirar y está más o menos pues prácticamente igual la verdad es que lo veo un poco churro o sea yo estas cajas son súper bonitas y entiendo que tendrán a lo mejor exceso de las navidades y tienen que colocarla pero si están en buenas condiciones porque si no y la verdad es que es una pena porque es súper bonita la caja y como podéis comprobar por ahí lleva un picadito por ahí va despegada una pena porque si fuera realmente para regalo la verdad es que quedaría bastante feo regalar un paquete que tiene ahí un arañón y la parte de abajo medio despegada la otra caja que tiré aún venía peor está dentro de lo que cabe igual me la quedo no lo sé ya ven bueno pues en primer lugar os voy a enseñar las muestritas que me han incluido me han incluido en este maquillaje de clean y el super balance make up team lo que pasa es que no lo voy a poder probar puesto que es en el tono 5 y me da a mí que con mi piel blanquita pues no me va a ir bien igual se lo doy a mi madre que tiene un tono de piel más oscuro que el mío ya veré pero esto no lo voy a poder utilizar luego me han metido también el perfume perfume o agua de perfume agua de perfume ligero el flower by kenzo eudebi yo creo que este es nuevo yo conocía el de kenzo el normal el que lleva el botecito así pero no es débil vamos a ver cómo huele qué rico qué bien huele estoy mirando porque viene en francés la descripción celebran la vida con coquiloc no sé lo que es joya una fragancia llena de y una declaración de amor a la vida lleva jengibre flor de naranja rosa de bulgaria y haba tonka y huele para esta primavera verano huele fenomenal si tenéis opción ir a probarlo porque huele muy muy bien y luego me han metido también un maquillaje de dios es este de aquí que yo de dios no lo conozco no sé cómo irá este es el tono 2 n o sea que imagino que será el tono 2 neutral ni idea pone que de larga duración que confort y cuidado y lleva factor de protección de rayos ultravioleta a plus 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 y spf de 35 no sé igual a ver el tono a ver si puedo probar huele muy rico la textura es así la verdad que bastante normal no es ni muy líquida ni es muy suavecita y el olor es bastante tenue pero sí que huele rico la verdad yo creo que me va a quedar un pelín oscura pero igual si la guardo para la primavera en cuanto coja un poquito de color igual me viene bien la otra yo creo que ni de broma bueno ahora voy a empezar a enseñar lo que he pedido que aproveche un 20% que hicieron también de descuento porque es cuando suelo aprovechar lo primero que me cogí es este pack de marc jacobs y lleva la máscara de pestañas un gel eyeliner y vamos a ver y un lápiz normal vamos a probar me cogí el pequeñito porque salía más económico porque vi un pack del grande que la verdad tenía muy buena pinta tenía un lápiz en color creo que burdeos la máscara de pestañas y un lápiz negro y la verdad es que pero por el precio final me quedé con este a ver eyeliner mate gel ice crayon es un tono marrón chocolate no sé si se va a poder apreciar no es negro es marrón oscuro y vamos a ver la verdad es que se desliza bastante bien pero para hacer trazos finos yo creo que no igual difuminando con un pincel eso es difuminando con un pincel es súper suave como veis he pasado el dedo y no se corre sino que se desliza hacia el lado la verdad es que parece es un color muy bonito porque parece casi negro y es un pelín más sutil que para diario está muy bien el otro pone blacker y fine liner a este finito según la descripción a ver lleva ahí la punta sacadito a este este es mucho más fino el otro se puede difuminar con un pincel y este directamente puedes hacer la raya súper finita lo que tengo que decir es que la punta que saques es la punta que tienes que gastar porque no es retráctil ya tiene que ser muy bueno para que merezca la pena puesto que alguna vez si te pasas de rosca ese producto se queda al aire y esta máscara de pestañas de Marc Jacobs la voy a empezar porque esta no me puedo aguantar esta la probé una vez en una revista que venía de regalo y me gustó muchísimo el gupillón es este de aquí y la verdad es que alarga y engruesa mucho las pestañas nada me cogí el tamaño pequeñito para quitarme el ansia porque el tamaño grande 30 euros una máscara de pestañas quizás en otros productos no me importa mucho invertir por ejemplo en paletas de ojos o en paletas de colorete pero lo que son bueno maquillajes igual si invierto en algo que me guste mucho mucho es porque lo veo usar a diario e incluso los maquillajes te duran un año o sea en el envase pone que te duran un año pero igual te pueden durar un poquito más en cambio una máscara de pestañas yo me gusta cambiarlas habitualmente es decir cada 3, 4, 5 meses las cambio en cuanto veo que están un poquillo secas porque están en contacto con el ojo y te puede dar una conjuntivitis y la verdad es que no es plan por eso tiendo más hacia máscara de pestañas más baratita pero bueno este es un caprichillo y aquí está lo siguiente que me he pedido son estos polvos matificantes de Too Faced anteriormente me había comprado los Born This Way y me han gustado muchísimo mucho porque deja la piel súper suave veremos a ver quiero hacer una comparativa entre los dos polvos para ver qué tal a ver si son iguales y si tenéis dudas si comprar uno o su otro ayudaros a elegir el olor el otro no huele prácticamente a nada y este huele a melocotón es muy sutil pero sí se nota huele muy rico vamos a ver uy el despensador es bastante más grueso que el otro o sea se ha sacado bastante más producto vamos a ver y en primera sensación es que estos polvos son como más un pelín más tizosos pero yo creo que siguen siendo muy suaves vamos a guardarlos ahí no sé tengo que probarlos y compararlos a ver a lo largo del día si matifica desde luego el dispensador me gusta más el otro porque lleva los agujeritos más finos esto lleva más gruesos el olor es espectacular es maravilloso me gusta mucho no sé en cuanto os pruebe os hago una review comparativa entre los dos polvos para ver cuál merece más la pena este cuesta 32 euros y el otro 38 ambos los he cogido con descuento entonces yo creo que merece la pena luego os hago la comparativa porque a ver este de aquí ahí va vale este cuesta 38 euros y lleva 17 gramos de producto porque es que al coger el bote como que me pesaba mal no sabía si era por el pacallín y y este tiene 35 gramos es decir este tiene el doble de producto que este merecerá más la pena aunque lleve menos producto no lo sé ya veremos tengo que probarlo otro producto de de la misma gama del peach es este bronceador de aquí que la verdad desde que salió tenía muchas ganas y siempre lo he ido posponiendo puesto que al tener siempre digo bueno luego más adelante cuando tal cuando baste uno pero con el descuento ya dije vamos a ver es eso de ahí tiene un brillito pero que he visto por review que ese brillito sale vamos a probarlo el tono me gusta ahora quizás se vea un pelín más satinado porque como llevaba la capa de dorado pero yo lo veo un color que es bastante bonito o sea no tiende quizás en la cámara se ve más naranja de lo que tiende un pelín más al rosado porque tiene aquí una beta rosadita y y si que se nota no es como el de Gerlen que os enseñé que ese tiende a naranja este tiende un pelín más a rosadito y la verdad es que no sé hay que probarlo puesto en la piel pero así de primeras impresiones el color me gusta a ver luego difumeadito y eso y el olor que no os he dicho nada nada más abrir el el packaging huele fenomenal huele igual que los polvos sueltos huele muy bien y vamos llevo un pedazo espejazo que está fenomenal está muy bien no quiero delumbra pero está muy bien y por último me he estrenado con una marca que no tenía completamente nada cero hay una cosa que quiero que es es el hot sand de nar por lo tanto ya os he desvelado la marca pero como tengo iluminadores pues siempre igual lo voy posponiendo como tampoco está en Sephora y no lo puedo encontrar tan fácilmente pues me echa para atrás o lo he visto que lo tienen en Cool Beauty o o Look Fantastic pero claro ya tendría que hacer un pedido nada más que vamos que me da al final pereza y y lo voy posponiendo no sé si algún día maré con con el iluminador la verdad es que lo quiero pero pero ya veremos lo que me he cogido es esa paleta de aquí que fue una edición de la primavera pasada del 2018 de colorete yo nunca había tenido como os he comentado ninguna paleta de Nars y tampoco las había visto físicamente pero lo que me da la sensación no soy vosotra es que vamos a dejar la cajita por aquí que la paleta es bastante pequeña para poder ver mi mano es como la palma de mi mano más o menos que eso a ver tiene un beneficio porque a la hora de viajar es muy chiquitita y tiene varios coloretes la cantidad de coloretes que trae por cada colorete trae 3,9 gramos no sé cuánto traerán el tamaño normal pero vamos el precio son 49,95 que para mi es bastante cara para una paleta de colorete pero tenía ganas de probar esta marca y como hablan también de sus coloretes pues es una buena forma jova el cierre está durísimo vamos a ver uva bueno me tendré que pelear cada vez que la quiero utilizar vamos esta paleta es esta de aquí vamos a ver y no sé si podréis apreciar vamos a quitar el plastiquito los colores pues por detrás únicamente pone el nombre de 3 unlimit keep o sea kimping bushed vampiride y notorio scrape y los otros no tienen nombre igual es que son de edición limitada no lo sé la verdad la verdad la verdad es que es súper bonita yo la veo muy completa porque tiene un rosa amarronado que es este de aquí tiene un rosita más clarito tiene uno un poco más intenso igual para verano un moradito claro tiene también un iluminador wow el iluminador es súper bonito tiene partículas de purpurina son muy finitas pero tiene partículas de purpurina voy a poner un poquito más de cantidad para que podáis ver yo creo que va a ser no vamos a ver ahí lo podéis ver sí el iluminador es súper bonito igual puesto en la mejilla son micro partículas de purpurina son es una purpurina muy muy fina y la verdad es que da una luz impresionante si os apetece que os haga review de esta paleta y os ponga swatches y esas cosillas decídmela en comentarios y os la enseño en otro vídeo he tenido un problema en en Sephora yo en mi cuenta tenía 363 puntos y yo creo que era a partir de de enero puesto que había hecho varias compras hoy al meterme en la página web para ver si me habían sumado los puntos me aparecen 163 eso os ha ocurrido a vosotros cómo funciona el sistema de puntos porque no me parece normal que me hayan desaparecido porque este pedido porque este pedido son 108 euros y tenía otro pedido de 70 más otro pedido en tienda física de 100 euros más o menos o sea que es que tenía 300 y pico puntos a ver si alguna me puede explicar lo que ha pasado o si es que ha fallado ha sido un fallo del sistema informático yo de todas formas les he mandado un mensaje a ver que me comentan pero es que me parece súper extraño mirad una cosa el el lápido más rico ¿lo veis? ¿veis el marrón? el negro si al ser la línea más finita si se borra pero ¿veis el marrón? esto es de lo que te lo echa y te lo tienes que quitar con desmaquillante y bifácil porque si no no va a haber forma y nada si te ha gustado este vídeo dale a suscribirte y dale a la campanita para que te avise para el próximo y nada eso es todo y un besito chao